Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de padre y todo por mi hija. Ha llegado el gran día, por fin. De mí y Ugur van a contraer matrimonio con las mujeres que más aman. Pero sin duda, las ocurrencias de Ugur no se dejan esperar. Y es que ha dejado olvidado el anillo que le tiene que dar a Serdi en la joyería. Así que le pide a sus dos grandes amigos que vayan con él a buscarlo. Este llega muy contento a llevarse su anillo. Pero justamente cuando se van a marchar, llegan unos asaltantes. Que quieren todo lo que está dentro de la joyería. Y empiezan a notar el anillo que tiene Ugur en su mano. Sin duda, Ugur se niega en dárselo. Incluso le dice que si quiere le puede quitar la vida. Pero que él no le dará el anillo. Así que Demir, Ugur y Semal, pues sin duda tienen que inventarse algo. Semal y Demir atacan a estos hombres alsatantes que querían quitarle el anillo Ugur. Y impiden que lo hagan. Sergi ha llegado ya casi lista para su matrimonio. Mientras que Kandan recibe el mejor regalo que podría haber esperado. Y es que Demir le había comprado su vestido de novia que ella tanto quería. Lo que vemos es que Kandan recuerda cada momento en el cual conoció a Demir. Y sin duda alguna, sabe que su corazón solamente le pertenece a él. Y que está tomando la decisión adecuada. Sergi y Kandan se arreglan y se ven muy hermosas vestidas de novia. Kandan le pregunta a Sergi si fue de ella la idea de decirle a Demir que le comprara el vestido. Pero realmente fue de Oiku. Así que Oiku le dice que no se moleste. Y Kandan se alegra muchísimo. Pero sin duda alguna, pues estos chicos siguen inventando. Y es que han tenido que llamar al capitán Mosellín para que lleve a la policía y se lleve a estos asaltantes. Lo que vemos claramente es que Demir, Ogur y Semal. Sin duda alguna, lo que intentaban era poder evitar que pasara algo mayor en este día tan importante. Mientras las chicas seguían esperándolos y esperándolos un poco angustiadas. Pues no sabían qué iba a suceder y si realmente iban a llegar al matrimonio. Lo que vemos es que Mufide ha hablado con Sergi. Y le dice que ya se siente muy tranquila de poderse morir en paz. Pues debido a que Sergi es la esposa de Ogur en este momento y es la mejor para ella. Vemos que Demir, Ogur y Semal llegan al matrimonio. Todos están muy contentos, en especial las novias. Quienes estaban muy asustadas de pensar de que quizás no llegaran. Vemos que Ogur llega y ve a Sergi vestida de novia. Y se queda parado como si no pudiera ni siquiera hablar. Así que Semal lo lleva a la cocina y le da un ansiolítico para que se pueda calmar un poco. Lo que vemos es que este le da un poco, pero Ogur abusa y se toma el frasco entero. Algo que sin duda ha cambiado la actitud de Ogur. Y ahora se siente mucho más feliz y contento. Claramente lo que vemos es que tanto Mufide como el padre de Sergi están disfrutando este hermoso momento entre ellos y toda la familia. Lo que vemos es una gran boda en la calle, donde estos celebran no solamente con sus seres queridos, sino también con sus vecinos. Así con esto finalizamos el avance de este próximo gran capítulo de Padre Todo por mi Hija. Muchísimas gracias por ver nuestros videos, apoyar todo nuestro contenido. Adiós.